Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fuera del lugar. El día de hoy tengo a un figurón, una leyenda, que pues yo te conozco desde hace un montón. Tú me conociste apenas hace unos minutos. El día de hoy estoy con Enrique Borja. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Gafiel. Además, muy contento. Él dice que no lo conozco, pero claro que lo conocemos. Y, ¿qué te puedo decir? Todo lo que sabes de él, por lo menos, a mí me cae muy bien. ¿A poco sí? Claro que sí, con mucho gusto. Y aparte, nos llevamos muy bien porque somos exfutbolistas los dos, ¿no? Exacto, tú en el murciélago. Aquí me está diciendo mi querido Risto eso y ya dijimos murciélagos. Dice, no, está él que juega los murciégalos. Nos moríamos de risa todos, ¿no? Aquí apenas lo conocí. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Me dice, ¿tú jugaste en murciélagos? Dije, no puede ser que te metiste a investigar eso. Sí, claro que sí, porque vas a conocer, tienes que conocer a las personas. Así como te preparas para platicar conmigo. Yo también, ¿y sabes por qué? Porque de alguna manera tú estás muy cercano a la gente. Y a mí todo lo que está cercano a la gente, que nos dimos y todo, a mí me encanta, porque eso es pasión. Qué buena onda, qué buena onda. Y estás en una etapa en la cual analizas, comentas sobre fútbol. O sea, siempre has estado relacionado con esto, ¿no? Que es un deporte que nos apasiona todo. ¿Cómo te trata esta vida de analista? Qué buena pregunta, te voy a decir por qué. Porque todos los que tuvimos oportunidad de estar siendo partícipes, protagonistas del juego, en la cancha, ya sea de jugador, técnico, lo que tú quieras, directivo, lo que quieras, tuvimos la oportunidad de estar de este lado. Y una de las cosas que te gustaba o no te gustaba era a veces, te salían bien las cosas y veías, leías, veías en la televisión que te tiraban, que esto, malísimo, no metiste goles, fallaste lo que quieras y así. Cuando que estabas bien, maravilloso, metiste 20 goles, jugaste muy bien, o el equipo campeón y todo, todo maravilloso. Entonces, empiezas a entender muchas cosas después de jugador, me toca directivo. Yo no tuve la vocación para ser técnico, respeto mucho a los técnicos, pero no era una vocación que yo tenía. Me encanta platicar con ellos, me encantaba, tanto en Ecaxa, como en Tigres, como en San Luis, ver cómo con unas servilletitas o bolsitas de azúcar o de té, te ganaban un partido. Lógicamente, nunca le vas a poder ganar a un técnico en un partido. Pero, ¿qué pasa cuando tú das el brinco? Que yo lo di también gracias a Televisa, porque cuando yo me retiro, voy con el señor Emilio Oscar Milmo, y le digo, si yo me retiro, dice, vente conmigo. Y yo hago toda mi carrera prácticamente después de mi formación de futbolista, prácticamente en Televisa. Entonces, cuando empiezas a ver, me toca hacer, de repente un día me dice, señor Oscar, a ver, viene la Copa del Mundo y vas a estar aquí. Y vas a estar con Heriberto Murriete y con Memo Ochoa. Y empiezo yo a hacer televisión del otro lado. Y empiezo a ver que mucho de lo que a mí me entrevistaban, decía, no me gustaba mi vida privada que saliera. De repente estás en un lado donde ya los medios entiendes que esa vida que tú querías y la mantienes, ahora tienes que comentar, pero siempre tienes que comentar con el debido respeto que tú querías. Yo quería que me respetaran las cosas, pero eso no quería decir que no te criticaran. Te tenían que criticar cuando funcionaba. Entonces, cuando ahora estoy de comentarista, respeto profundamente a mis compañeros y les he aprendido muchísimo. ¿Por qué? Porque independientemente de que tú jugaste y que sentiste mucho eso, ellos se han preparado también en esa otra onda. Entonces, una de las cosas que yo más, te puedo decir, es el cambio fuerte, es que antes te hablaban de a ti para que platicaras la historia. Y hoy tienes que platicar con alguien para que él te platique la historia. Y tú, cuando ves este tipo de declaraciones de los futbolistas, que a ti te tocó darlas, tú también, supongo que con tu ojo de exfutbolista, ahora analista, dices, este no está diciendo la verdad, este está a lo mejor mal de la cabeza, a lo mejor trae un problema. O sea, tú si te das cuenta, más allá de la formación o el parado de un equipo, ¿te das cuenta del estado mental de un jugador con verlo? Por detalles, puedes más o menos sentir lo que tú pudiste haber sentido. Pero eso no quiere decir que tú tienes la razón. En el fútbol, como en los deportes, como en la vida, no hay nada que tú tengas la razón o que además no la tengas. Yo veo ahí una parte en las personas que está hablando. Y hay algo que de repente hay muchos jugadores o técnicos, y nos ha pasado, que te acostumbras cuando estás dentro de los medios a manejarte de una forma y otra forma cuando no estás con los medios. ¿Por qué? Porque lógicamente tú, por ejemplo, yo veo la cámara y yo no le hablo a mi querido Omar o te hablo a ti. Trato de hablarle al público que me está oyendo, que es lo que tú quieres. Y era lo que yo sentía de fútbol. Bueno, siento a veces, desde que salen, las caras. Oye, ¿qué era lo que yo sentía? Todos son nerviosos, todos tienen que salir nerviosos. Si no tienes nervios, no te metas a esto. Si no hay esas mariposas en tu estómago, no hay esa responsabilidad, no te metas. Porque si te va a dominar, no sirves para estar exponiéndote a lo que es un reto. Y en un momento, si los puedes conocer en algo, hay veces en que no. No, hay veces en que la presión y la pasión hacen que cometas, sobre todo cuando te ponen un micrófono cuando perdiste. A ver, mi querido Gabriel, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué la fallaste? ¿Por qué la fallaste? Entonces, lo que menos quisiera es contestar, ¿por qué la fallé? Ojalá yo la quería meter. Claro. No la quería yo fallar. Entonces, piensas una serie de cosas. Cuando de alguna manera es directivo, tienes que mantener una ecuanimidad, aunque por dentro estás que te lleva a la fregada. Y aún como jugador, pero hay veces que tú no puedes controlar mucho de lo que tú eres. Lo más importante creo que en la vida de cualquier ser humano es ser auténtico, Gabriel. Si tú eres auténtico, vas a decir lo que tú sientes, pero siempre con el debido respeto, ganando o perdiendo. Eso sí lo aprendí mucho y lo sigo haciendo toda mi vida. Cuando yo tengo que criticar a algún jugador o que los conozco, muchos de ellos son mis amigos, a un técnico, por lo que dice o por lo que hace, yo siempre lo hago con mucho respeto y trato de meterme a lo que pasó. No quiero pensar en que fue motivado por alguna cosa extracancha, que a veces son problemas familiares, a veces son problemas personales, que son muy de él y que todos tuvimos. O sea, nadie nos quita que de repente cometimos tonterías a veces y cosas que no deberíamos haber cometido, pero por la juventud, por la inexperiencia. Pero cuando los ves declarar algo, hay veces en que yo digo, bueno, a lo mejor es una declaración desafortunada. Creo que es lo que más trato de decir cuando siento que alguien, no quiere decir que tenga la razón, sino que a mi forma de entender algo, alguien está haciendo o diciendo algo que no. Tipo los técnicos, de repente quieren, cuando pierden, hacer alguna cosa. ¿Y qué es lo que dicen? Hay veces que se equivocan y pasan la responsabilidad a los jugadores. Le echan la culpa a los jugadores. Y tienen que tener mucho cuidado porque son los mismos que van a jugar el próximo partido. Y que vas a enfrentarte con ellos después y que ellos también oyen. Entonces, tú tienes que manejar muy bien lo que son los medios. Y la palabra manejar no es malo. Tú puedes manejar, siendo auténtico, puedes decirle a la gente lo que tú quieras, pero con el debido respeto. Una cosa es manejar y otra es manipular. Qué bonito que hiciste. No me gustaba yo la palabra. Una cosa es manejar y otra cosa es manipular. Manipular es completamente negativo. Claro. Y te tocó una época en donde podríamos pensar los que somos de esta otra época, en donde hay internet, en donde hay tecnologías, que puedes ver otros tipos de fútbol o noticias, que a lo mejor no había tantas noticias como hay ahora. Pero, pero, te voy a decir lo que yo pienso de cómo era y luego me dices sí, sí o sí, no. En ese tiempo había pocos medios, pocos canales y todos los veían. Ahora hay muchísimos más, pero está pulverizado ese mercado. O sea, a lo mejor yo no sé qué es lo que está pasando en Televisa, TV Azteca, en cualquier otra televisora, porque a mí me gusta ver más la de España, pero en los tiempos en donde tú jugabas eran una o dos y ya, y todos las veían. Entonces, ¿era más masivo la atención a los jugadores en tus tiempos o ahora? Depende mucho de qué tipo de jugador eres, porque al fin y al cabo los tiempos son distintos, las tecnologías son distintas, lo comparto mucho, lo que acabas de decir es muy cierto. Antes, ahora está muy polarizado, está muy pulverizado todo, y siguen teniendo macho medio. Por eso la palabra en los comentaristas siempre tiene que ser dos, credibilidad y confianza, o en el medio. Cuando tú, en mi época o antes de mi época, sí, no había esa facilidad. Yo siempre lo digo como con la Copa del Mundo. Yo juego en la Copa del Mundo en el 66 porque yo iba de suplente. En los primeros cinco partidos los perdemos, pero el quinto partido, yo no jugué ni un minuto en la gira esta cuando íbamos a llegar a Inglaterra a Wembley, pero en el último partido nos metieron 5-0. Y lo que tú acabas de decir es tan cierto que llegamos a Inglaterra, yo no sabía qué estaba pasando en México, pero se ve que estaba muy fuerte. Tan es así que en un momento dado yo no jugué todos los entrenamientos que tuvimos en Inglaterra para empezar contra Francia, y yo me entero que voy a jugar el día del partido. ¿Cómo? Nacho Trelles llega y me dice, Enrique, bueno, a mi compañero Elías Muñoz de cuarto le dijo, oye, Elías, ¿cómo te sientes? Bien, Nachito, no sé qué. ¿Y tú, Borja? Bien, Nachito, ¿para jugar? Ah, le digo, no me vaciles, Nacho. ¿Y para jugar? ¿Estás en Puerto para jugar? Era en la mañana y jugábamos en la tarde contra Francia, la Copa del Mundo. ¿Y no ven ni siquiera entregando? No. Entonces, cuando iba a los medios, ¿qué estuvo pasando en México? Que nosotros ni enterados estábamos. Ajá. ¿Y qué hice yo en los entrenamientos bien para que Nacho dijera, voy a meter a Borja para este partido? ¿A los 21 o 22? Iba a 21, iba a cumplir 21. Entonces, ya a los 20 años para jugar en la Copa del Mundo. Entonces, eso es cierto. Antes, en un momento, estaba eso centralizado porque mucha gente veía prácticamente eso. No te puedo decir, y además lo sé por eso, porque Televisa era la que mandaba en todos los aspectos y a la que más pasión le tenían, más credibilidad y confianza le tenían. Entonces, lógicamente, eso era lo que pasaba. Entonces, ¿qué sucede ahora? Lo que tú acabas de decir. Hoy aprietas un botón y ves 10 partidos. No te gusta esto y tocas el otro y tocas el otro, pero estás en tu casa, estás en el camino, estás en el coche, estás donde quieras. Entonces, eso te ha hecho. Pero te voy a decir algo. Eso también no quiere decir que las personas que se identificaron con el público, antes, ahora y mañana, van a seguir identificándose con el pueblo. Pero el pueblo, no hablo solamente de México, del mundo, los grandes figuradores, las grandes figuras en cualquier actividad que sobresalen, siempre vas a ver que están seguidas por todo lo que son los medios. Tú lo sabes, en eso es más que yo. Entonces, qué bueno que hay tecnología, pero qué bueno que no se ha perdido, para mí lo más importante, la pasión. Es algo que ha trascendido y déjame comentarte rapidísimo el cómo yo te conocí, porque, a ver, yo nunca te vi jugar. Yo nunca te vi jugar. ¿Tú por qué crees que yo te conozco? Así nomás. Si no te gustaba el fútbol, por el chavo del ocho. Eso. Ahí quería llegar. Yo no sabía, yo no sabía a mis nueve años de edad quiénes eran los históricos y más cuando en mi época todavía no había el internet como para yo estar buscando quién era Cristóbal Hortes, o quién era Borja, o quién era Celada. O sea, si yo no los vi, no los viste, ¿no? Y entonces, yo veo al chavo del ocho gritar, gol de Borja, gol de Borja. Pues, supongo de haber sido un futbolista muy bueno de ese tiempo, ¿no? Y va pasando, y va pasando, hasta que un día me topo en ese tiempo en el Canal 9 un documental de estos que hacían de hazaña, el deporte vive y todo eso, y ya le veo la cara a Borja. Ah, mira, este es Borja. No sabía quién era. Ahora ya lo conozco. Y yo creo que a mucha gente le ha de haber pasado así, e incluso, a lo mejor, no, a lo mejor, estoy seguro, que hay gente que no sabe quién eres físicamente en Italia o en Rusia, y que dice, y que a lo mejor escucharon al chavo decir gol de Borja, y bueno, eso te hizo muy, muy, muy conocido. Tú, lo viste por primera vez eso, ¿y qué dijiste? Te quiero decir algo porque todo lo que acabas de decir así es. Digo, yo, gracias a Dios, a mis compañeros y al fútbol, yo te digo gracias a Dios porque yo soy muy creyente, independientemente de todo lo que tú quieras, soy muy creyente, pero gracias a las oportunidades que me dieron los técnicos de jugar, los directivos y lo que tú quieras. Pero te voy a decir una cosa, cuando dices, el chavo del ocho, Roberto Gómez Bolaños, yo, hablaban de los programas del chavo y yo no los había visto. ¡No! Y yo veía, me decían, ¿ya viste lo del chavo? Sí, no sé si tardé dos días o tres días o lo que tú quieras porque era demasiada la... Y entonces veo los programas y ya te imaginarás lo que se siente ver el chavo. ¿Por qué? Y luego tengo oportunidad de conocer a Roberto. Ok. Extraordinario ser humano. Ajá. Nos hicimos grandes amigos en muchísimas cosas, yo les respeto, pero te quiero decir una cosa, era, vamos a ver, voy a decir algo sin presunciones porque se lo dije y me lo dijo él, dilo, claro que sí. Me encantaba que decían, caray, chavo es el héroe de todo mundo y el héroe del chavo soy yo, Enrique Borja. ¡Qué fregón! Entonces imagínate todo eso y rápido te cuento una anécdota. Ya éramos grandes amigos, yo estaba allá en el América, habíamos hecho muchas cosas con él, todavía estaba sano y vamos en el mismo avión para jugar creo que en Guatemala o en El Salvador o no sé en dónde, iba el América y iba Roberto con todos los personajes que me llevábamos de maravilla, con todos, imagínate, ellos iban a hacer unas presentaciones y yo iba platicando con Roberto en el avión, nos sentamos juntos y platicando de esto, del otro y le digo, ah, qué padre Roberto aquí, nosotros vamos a hacer el festival y tenemos aquí las presentaciones y todo, bien, y tú, no, pues en el América ya ves como hay, la parte presumida que tiene uno, aunque estés hablando con el amigo, él muy tranquilo, de repente aterriza el avión y cuando vamos llegando a plataforma, de repente volteamos y vemos y era impresionante la cantidad de gente que estaba ahí esperando, pero era impresionante, entonces tu clásico amigo Bobotas, agarra y le dice a Roberto, oye Roberto, ya viste, qué padre de recibimiento nos vinieron a dar, no hombre, es que aquí en el América pesa muchísimo, no te imaginas cómo estás, pero qué bueno nosotros y me dice Roberto, sí, qué bueno, hay muchísima gente, qué padre, ah, bueno, muchas veces, bien, agarramos y ya nos llaman a bajar, nos bajan primero en el camión, muy bien, a todo el equipo, muy bien, llegamos a plataforma, nos pasamos y de repente vemos algunas gentes, empiezan a pedirnos autobras, muy poquitos y de repente se oye un, ah, chao, la chilindrina, Kiko, Don Ramón, Barriga, todos empiezan y empiezan a voltear y todos hacen cuenta, automáticamente se van donde están todos ellos y cuando pasa Roberto me hace, bye, eso era Roberto, en que paso, tuve la fortuna que le hicimos el homenaje en el Auditorio Nacional, fuimos con él a América y tuvimos la oportunidad de estar con él, con Jacobo Zagrodowski y también en paz descansé y ahí me tuve la fortuna de darle un beso y tres días después lo veo en el aeropuerto y yo venía para Miami, él iba para Cancún, nos vemos en el aeropuerto, traía una silla de ruedas, la gente quería entrar y ahí fue donde le di un beso de despedida diciéndole Roberto, gracias, porque la gente de habla hispana, de Centroamérica, de Sudamérica, le pregúntale al Bambán, si te platica una neta al Bambán que decía por qué Chavo del Ocho, cuánta gente me conoció por eso, por el Chavo, no sabía físicamente como tú dices, sí me podían conocer un jugador mexicano y todo, pero lo que era importante por qué era el libro del Chavo, quién era Borja, el libro del Chavo, que quería el Chavo ser Borja, entonces por eso te digo siempre tendría un agradecimiento a mi querido Roberto ahí en el cielo. Qué fregón, qué gran historia y qué increíble para un chavito, un joven, que ahí estaba ganándose su lugar en todos los equipos, bueno, hablo de los cuadros que le tocaron o los compañeros, la competitividad del América y que lo pudiste hacer, lo pudiste hacer y justamente a eso voy. Muchas veces se habla de que este jugador no debería estar en otro equipo que estuvo, que es el rival, ¿no? De la América a las chivas, de las chivas a la América, de los pumas, ¿a ti te tocó? Creo que fue de esas cosas muy mediáticas tu traspaso de Pumas a la América, ¿cómo fue eso? Fue una cosa que realmente yo no quería y lo dije y lo he dicho claramente en todas las entrevistas porque no tengo por qué no hacerlo, yo estaba muy contento en Pumas y entonces el doctor André Perillo en paz descanse presidente de Pumas me llaman para firmar y le digo señor yo quisiera un aumento y me dice es que no puede haber aumento ¿por qué? Y me dice dos, tres cosas de los maestros que tienen que cobrar y le dije señor esto es una cosa profesional no tiene que ver con los maestros en ese tiempo no se ganaban estas cantidades que se gana ahora ¿está bien? Entonces ya le digo bueno vamos a ver qué pasa me salgo y como al día siguiente o dos días sale un letrero donde dice que Borja no se le va a pagar ni cinco centavos más que solamente cinco centavos por ejemplo me dio tanto coraje la verdad porque sentí que no podían haber hecho una declaración de ese tipo o sea perdón ¿eso se filtró? se filtró a los medios ¿fue una conversación así en corto? No estaban los directivos de Pumas y se filtró pero pasó cuando yo lo veo el periódico entonces yo llego y le digo a mi papá en paz de cáncer también le digo papá yo quiero ver esto y platicar con eso porque yo me quiero quedar en Puma voy a las oficinas de Pumas y ahí estaban todos los directivos entonces es un gran directivo para mí Gilberto Borja que fue después ministro de Hacienda una serie de un personaje pero un gran amigo entonces me dejan entrar cuando estaba en la junta y les digo quiero poder arreglar mis cosas y le digo doctor ¿dijo usted esto? y me dice sí, sí lo dije entonces yo creo que cometo ahí una cosa de coraje más que lo que te digo que a veces no te puedes controlar yo pedí claro pedíme un contrato y le dije denme un contrato en blanco y lo puse en blanco y le digo yo voy a firmar pero usted presenta su renuncia entonces ya te imaginarás la bronca que se armó ahí me dijeron Enrique te puedes salir por favor me salgo de ahí de la junta salmo un broncón porque ya te imaginarás que la gente no quería que yo me fuera de Pumas las declaraciones que qué va a pasar que Borja sí Borja no no sé si pasó una semana todo lo que tú quieras que pasó una semana y me habla el presidente de Pumas y me dice Enrique ven para acá ok en la mañana y me dice Enrique ya no hay problema te vamos a dar un aumento no te preocupes te vas a estar a gusto pero te quiere ver el señor Guillermo Cañedo Guillermo Cañedo era presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y presidente de la América yo la había conocido por la Copa del Mundo de 66 me llevaba muy bien te esperan en un restaurante allí en Insurgentes voy al restaurante comemos perfectamente y cuando comemos de comer saca un papel y me lo enseña yo lo veo y digo ah chiva qué es esto y era mi contrato firmado por el presidente de Pumas ok y me acuerdo que salió una frase que dice yo no soy un costal de papas para que me vendan así le digo señor no se preocupe yo a la América es un respeto gracias a que me quieren pero yo estoy muy a gusto tengo que ver voy a hablar con el doctor me dice Enrique ya te vendimos total todo lo que te diga sale sobrando traté de no irme de Pumas hablé con el rector Barrosierra me dijo que no podían que habían pagado por mí una X cantidad en dinero otro en un abono todo lo que tú quieras y en ese tiempo yo tenía muy buena amistad con el presidente Gustavo Díaz Ordaz porque me había mandado un regalo y él lo había visto después de que de la Copa del Mundo lo voy a ver cuando lo voy a ver le platico todo esto y me dice Enrique ya no puedo hacer nada voy a sacar una iniciativa de ley para que le toque dinero a los jugadores cuando los venden y saco una ley pero me dice ve a ver a Milo Azcárraga Milmo y yo le digo señor yo conozco pero me dice Emilio Azcárraga Milmo digo yo lo conozco por el señor Emilio Azcárraga de lo que es el XCW todo pero yo no tengo velo a ver claro sabía yo quién era entonces lo voy a ver llego a Televisa me siento pido una audiencia con él y me recibe y cuando entra él yo estaba sentado y entra él el señor Cañedo y muchos de los vicepresidentes que después tuve y de repente me dicen ¿qué pasó muchacho? ¿qué deseas? le digo no sé espérame un tantito se mete y a los cinco minutos salen las personas y se mete y está él y me dice a ver ¿qué deseas? le digo nada señor yo no sé le platico lo del presidente que viniera a hablar con él y me empieza a decir Enrique nosotros queremos que te quedes aquí te vas a sentir muy bien platicamos 10, 15 minutos no sé cuánto tiempo pero te quiero hacer un comentario que siempre lo he dicho después de mi papá ha sido la persona más importante dentro de mi vida y más representativa y más determinante me hizo cuando estuve en el América y después del América toda mi vida pasé mucho con él hasta que él falleció entonces cuando te digo de pasar de esa forma a un equipo donde yo no más quería pelear y ganar con el América cuando empiezas en el América empiezas a saber lo que es el América un equipo que todos los equipos le quieren ganar un equipo sumamente polémico por 20 mil cosas pero yo tenía esa confianza en esa persona y además me recibieron de maravilla los jugadores principalmente Fragoso pases cáncer fui mis compañeros en la selección y todos me recibieron me caso entonces junto con Sagrario las esposas de todos yo tuve un recibimiento realmente en el América maravilloso que me hizo estar en un equipo que siempre gana o lucha por ganar lo aprendes de ahí y además yo le doy gracias total y absolutamente al América todo esto que me dices se supo hasta que te retiraste no se supo mucho de esto durante mucho tiempo yo trataba de no mis declaraciones lo que si te comento no puedo comentar algo ante los medios cuando no lo sentía yo trataba de tener mucho cuidado porque de alguna forma yo estaba viendo que había un presidente que después fallece y era el presidente de Pumas y era su idea entonces me vendió él y él sintió que eso debería ser para la institución pero la gente de Pumas y Pumas el equipo Pumas afición no quería que yo me fuera yo tampoco pero ya cuando no tengo otra al contrario ha sido maravilloso todo lo que fue para esto por eso por respeto siempre lo maneje por algo pasan las cosas por algo el fútbol te llevó por esos caminos hoy como dices el ídolo del chavo fue Borja o es Borja y de muchos otros de muchos americanistas mi papá por ejemplo también es súper súper fan súper fan y a ti te tocó esta transición volviendo al fútbol al tema del fútbol te tocó esta transición de los torneos largos a los torneos de liguilla los torneos con liguilla y mucho se ha criticado en el fútbol este tema que debería de ser torneos largos como en Europa que eso hace que los equipos puedan ser más mediocres que a lo mejor no estén compitiendo al 100 y las últimas jornadas entren a la liguilla y puedan ser campeones que eso ha hecho que el fútbol mexicano no crezca y no sea tan bueno como otros ¿crees lo mismo? no definitivamente no yo creo que tiene que México encontró una forma o una fórmula de hacer torneos cortos creo que si de un brinco lo cambié ahorita no deben de calificar 12 ok lógicamente fue por la pandemia lo entiendes perfectamente y cinco cambios bueno lo entiendes perfectamente porque fue a nivel mundial pero definitivamente no yo creo que tiene que tener muchísimo más valor los que llegan y hacen un buen torneo ¿qué sucedía antes? con los torneos largos que muchas veces a mitad de torneo ya los equipos grandes que son los mismos que ahora habrá una pequeña excepción estaban en los primeros lugares y se acababa la competencia porque ya era mucho la distancia entonces se volvía eso lo que se ha tratado de hacer creo yo es tratar de buscar porque yo estuve dentro de la Federación Mexicana de Fútbol era buscar ese equilibrio entre elevar el nivel del fútbol a veces siento que la palabra de haber cinco extranjeros les quita lugares a los jugadores mexicanos pero la palabra extranjero tiene que ir pegada extranjero calidad claro si está jugando es por algo si está jugando es por algo pero el extranjero no tiene la culpa si de alguna manera van y lo contratan bueno pues él viene y trata de hacer lo mejor posible si no funciona o no tiene la calidad pues él no vino él lo contrataron entonces si tiene que haber una exigencia a los jugadores extranjeros que vienen a un país como lo hay cuando un mexicano va a otro país hay una exigencia brutal y no cualquiera la aguanta cuántos jugadores hoy ahorita en el mundo del fútbol no están jugando y fueron figuras aquí pero no es un Hugo Sánchez lo que es un Rafa Márquez lo que es un Guardado lo que es jugadores que tuvieron una gran oportunidad Pavel llegar a puestos importantes el mismo Chicharito que llegaron a posiciones importantes pese a todas las broncas que te digo entonces cuando vengo un extranjero a nuestro país bienvenido si tiene la calidad para ocupar un puesto sea técnico o sea jugador yo eso lo respeto mucho pero si pienso que y la palabra si hay un torneo competitivo pues tiene que haber un torneo competitivo de la mejor manera posible ve ahorita está de alguna forma vea la MLS tienen su playoff están tratando de hacer una cosa parecida pero traen una organización también atrás México nos está faltando aparte de eso de elevar el nivel que haya más competencia a nivel local pero con lo que te estoy comentando con una fórmula que se pueda mejor que des más oportunidad también a los jóvenes valores que le des más oportunidad en los puestos importantes porque ahorita ¿cuántos jugadores centros delanteros hay en el fútbol mexicano? pocos ahorita está porque está Henry Martin y ya ni siquiera está Santi pero ¿qué otro más está? de Puebla a lo mejor ya se eliminó pero ¿qué pasa? sí ¿qué pasa? que tienes que buscar eso pero los largos y los cortos tienes que hacer que haya calidad dentro de los equipos porque te voy a decir una cosa a ver la gente se identifica con los jugadores sea mexicano o extranjero la gente la gente se identifica por eso sufre por eso llora por eso grita por eso exige eso es lo que tienes que sentir como jugador que hay una exigencia pero no como una losa tiene que ser un aliciente por eso te quería preguntar a ti porque veo muchos analistas que dicen esto ¿no? es que deben de eliminar la liguilla bueno te pregunto a ti cuando no había liguilla también era el mismo resultado en la selección mexicana que por eso se juega durante cuatro años para poder llegar a representar a tu país en el máximo máximo torneo que hay que es la copa del mundo y llegamos a las mismas instancias con torneos largos entonces no está ahí está en la calidad del extranjero del formador del equipo totalmente ¿sí? sí claro en el formador sí porque en todas partes del mundo hay formadores no es privativo de México decir que tú tienes que estar formando tus canteras para que tengas jugadores uno ¿por qué? porque económicamente hoy en un mundo globalizado y un mundo económicamente poderoso en muchas partes tienes que estar a la altura tienes que estar a la altura de acuerdo a muchas cosas como estás por eso las confederaciones por ejemplo la confederación de CONCACAF tiene muchos equipos lógicamente que tienen problemas económicos políticos sociales aparte de futbolísticos y hay otros que tienen lo que es la parte de Canadá México y Estados Unidos obviamente están ahí como una parte elite que es la que jala para todo lo demás pero en Europa pues en Europa también hay muchas la UEFA la de Asia la de África la que tú quieras en cierto momento tiene y que te dices con los 10 equipos de CONMEBOL entonces ¿qué pasa? que muchas veces los jugadores jóvenes emigran ¿por qué? porque los compran baratos para tratar de que sean figuras en otros países no hacia aquí exactamente ¿qué está pasando? y a mí me preocupa México tiene que seguir siendo aspiracional para los jóvenes aspiracional con los equipos debes de provocar que tus niños y tus jóvenes quieran ser del equipo donde nacen si nacen en Guadalajara bueno que sean sus primeros equipos el Guadalajara y el Atlas de alguna manera si nacen en México bueno pues tienes chance con el América tienes Pumas tienes Cruz Azul ¿por qué no? pero si naces en Toluca pues que le vayas al Toluca pero la polarización que está es porque no puede hacer tanto no tienen arraigo y muchas veces no le dan oportunidades entonces calidad tiene que ir de la mano muchas veces con también cuestiones económicas para desarrollar no solamente para comprar porque hasta para comprar se necesita mucha planeación y mucho tino y no quiere decir que porque no tienes tino sean malos muchas veces no se adaptan los jugadores hay otros que no tienen ese gran resplandor pero se adaptan muy bien creo que el mejor ejemplo de los últimos años de eso son dos Raúl Jiménez que tal vez pueda ir a la copa esperemos ojalá y Chicharito que ese está borrado de la copa ¿tú crees que Chicharito sí debió ir a la copa? a ver yo quiero decir algo mira te voy a poner rápido un ejemplo Benzema no sé qué tanta bronca tuvo con la selección francesa pero se enojaron y nunca vas a volver a la selección nunca nada y de repente no sé si el presidente de la federación francesa el técnico de la selección francesa la presión del público hablaban con Benzema y se integró y mira la clase de jugador que es independientemente de tu lado te pongo ese ejemplo nada más si hubo algún problema por lo cual Vela Carlos Vela y Chicharito no están en la selección por un motivo extracancha que se han comentado y a veces no saben si fue cierto si no fue cierto y todo creo que hay una parte importante como directivo y como técnico de la selección nacional que tú tienes que revisar y revisar bien hay una necesidad fuerte porque se lastimaron dos jugadores muy importantes de los que habían estado pero principalmente Raúl y Raúl probablemente con la bubalgia y con el problema que tiene que todavía no encuentra todavía no sabe si va a jugar lo vamos a esperar y lo que tú quieras porque es una figura y ojalá se recupere yo lo quiero mucho lo reconozco y ojalá juegue muy bien por otro lado está Funes Mori que lo seleccionaron lo nacionalizaron se selecciona otro buen jugador pero ahora está jugando muy bien Henry Martin está muy bien Santi ¿qué está pasando? pero te falta eso entonces ya no a lo mejor ya no es tiempo pero tuviste muchísimo tiempo para hacer para platicar yo a veces cuando oigo que dijo es que ya platiqué con Chicharito ya platiqué con Vela y no quise yo he estado de presidente en equipos y en selección y a veces tuvimos problemas con algunos jugadores en ese tipo pero sigo pensando que traer el escudo nacional debe ser lo máximo Gabriel para cualquier jugador rico pobre sea de donde quiera en cualquier parte del mundo lo notas con los jugadores en el mundo defender a tu país en ese aspecto en el fútbol y tener un escudo nacional y defender los colores debe ser lo máximo porque eso es lo que sueñas de niño claro claro que yo debería para mí deberían estar Carlos Vela debería estar el Chicharito dentro de la selección nacional ok eso eso digo eso es tu eso es tu opinión la quería saber y así como tú al inicio me comunicaste este tema de cuando estás de jugador y luego cuando estás de analista y luego dices me hubiera gustado que me preguntaran así de esta manera con el debido respeto yo te voy a hacer la misma pregunta ya como para finalizar porque de alguna manera a mí me ha tocado también que alguien me entreviste y oye igual no quiero responder eso igual no me gusta esto ¿no? pero justo con este tema del Chicharito hay jugadores que están en un buen momento que tal vez deberían de ir algunos que están en el mejor momento como le pasó a Vela que no había un jugador mejor en México que Vela y ahí medio iba medio no iba por otras cosas ¿no? extras este hay un montón de jugadores que les ha pasado así y les va a pasar así y a ti te pasó algo en algún momento así que no pudiste jugar la copa como tú a ti te hubiera gustado ¿no? independientemente de lo que haya pasado o no habrá jugadores que les pase lo mismo ¿qué consejo le darías tú a esos jugadores? porque este podcast lo va a ver muchísima gente pero esto que vas a decir va a ser para a lo mejor siete personas ¿qué le dirías a esas personas? bueno nomás para antes de entrar y rapidísimo es el técnico nacional sea la nacionalidad que sea no es el dueño de la selección nacional es el director en turno de una selección nacional y tiene que tratar de escoger a los mejores jugadores que están a su disposición lógicamente les va a tener más confianza a muchos ¿por qué? porque tiene un proceso y el Tata ya tiene un proceso bastante largo que empezó muy bien se fue complicando después terminó más o menos así pero todavía mucho de lo que está pasando no es como él hubiera querido o como él quiere y lo que está pasando y varios en esos momentos muchos de los jugadores están elevando su nivel de competencia probablemente en este último año y hay jugadores que tú como obligación de técnico no solamente él sino su cuerpo técnico y el que esté junto con él en selecciones nacionales a nivel también directivo tiene que hacer que la selección mexicana vaya a representar a México no vaya a representar a una persona en especial va a representar a un país tienes que hacer un mejor papel por México entonces lleva lo mejor de México vas a tener que escoger 26 tienes oportunidad de escoger probablemente a uno dos o tres de los que quieras aparte y de los que te han dado resultado por las eliminatorias por Copa América por todos los torneos que has jugado sí hay muchos que tienen el puesto asegurado independientemente que no esté su mejor momento pero son probados ya son jugadores que son probados y que necesitan probarse y cuando van a ir a la selección van a jugar muy bien lo máximo que den pueden perder o ganar pero van a dar lo máximo pero hay otros que están saliendo que están levantando la mano y que en esos momentos Gabriel tienes que tener la habilidad como técnico de decir yo esto yo lo otro yo así pero quién está quién me puede servir ahora quién me puede decir a esto si hablas de sendejas de la América que se equivocaron en que si no le hablaron que si le hablan pero qué estamos pasando en una época de tecnología de tomar un avión y hablar con él qué pasa no puedes tener una excusa de decir otra cosa dos qué pasa con Chicharito cuando hablas ya hablamos ya hablamos ya hablamos pero no se soluciona nada entonces hay un problema fuerte o no es la capacidad porque como jugador que está jugando tiene que estar que vela si no quería si sí quería ir si no dijo desde el principio yo respeto las opiniones de todos pero es una obligación como técnico nacional de llevar al mejor equipo competitivo para lograr más allá de lo que has logrado también para eso trajeron al Tata Martino que es una persona es un técnico con un currículum importante con una capacidad para poderlo hacer y ojalá lleguen los jugadores no ojalá estoy seguro que van a llegar muchísimo mejor de lo que están en este nivel lo van a alcanzar que después nos toque lo que nos toque pero yo siento y te lo digo en serio yo siento que el primer partido contra Perlomi es vital yo siento que van a salir adelante ¿por qué? porque van a elevar todos el nivel pero tienes que pensar en ese partido ya no importa lo que pasó en eliminatoria si fue fulano o no fue tiene que ver la exigencia a cada uno que vas a llevar de los 26 es decir a ver no hay Tata no hay jugadores no hay nombres acá no hay gol de Borja cuando dijeron en mi narración dijo no falles Borja no falles pero dijo gol de México desaparecen los nombres y el que mete los goles o hace las jugadas es México es tu país Gabriel y eso es lo que tenemos una obligación de pensar todos claro el consejo para el jugador que a lo mejor puede o no estar o quedar borrado en un proceso por cosas extracancha ¿cuál sería el consejo que le darías? que no pasa nada te tiene que doler porque te tiene que doler mucho pero no decides tú tú tienes que hacer que decidan a tu favor jugando si tú estás jugando muy bien y estás haciendo todo lo posible en tu equipo y estás metiéndole toda la calidad la capacidad no solamente metiendo goles sino jugando bien que quede la decisión en la que la tiene que tomar y si él no te llama tú no puedes hacer nada más que decir para la próxima siempre revancha en el fútbol para la próxima voy no me metió pero para la próxima tengo que hacer algo más el reto tiene que ser constante contigo mismo porque los que están al frente manejando tienen que dar resultados y si no los dan con algunos probablemente la próxima al que venga tienes que estar pero tú no puedes dejar pasar la oportunidad nunca claudiquen te puedes doblar pero no te puedes quebrar Gabriel y tienen que saber que si tienen la capacidad la demuestren con sus equipos porque bien que lo necesitan sus equipos y automáticamente la presión de la gente la presión de los medios la presión de todo lo que tú quieras te va a obligar al que está al frente el que sea diga y jole mismo que lo quite es muy bueno y además muy bueno él y equipo acuérdate que es selección nacional y no es el deporte ni del técnico ni de los jugadores individualmente eso es creo que fundamental esto es un equipo esto es México y como dices no es el dueño el técnico ni el federativo nada es todo el país y bueno te agradezco muchísimo el tener esta plática estoy muy muy contento de haber podido compartir estos momentos y nos vemos allá en Qatar nos vemos por allá vamos a estar allá pues llevándole a la gente lo mejor de lo mejor la pasión la entrega los goles todo vamos a estar haciendo allá ¿sí? nos da muchísimo gusto que te hayas incorporado porque estás aquí en tu casa en Univision en Televisa y lógicamente me da mucho gusto compartirlo y además mucha plática que sé que millones de personas la van a ver y por eso a ellos les digo no le pierdan la confianza a México eso sí no se la pierdan nunca muchísimas gracias gracias Gabriel gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando y viendo esto fue Muy Fuera Lugar su podcast muy muy favorito bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!